Yo soy educadora. Yo empecé aquí como ellos, de chavala. Y como una de las cosas que hace esta entidad es que acabáis trabajando aquí, los chavales y yo, como yo era... ¿Qué significa chavales? Chavales, jóvenes. Yo venía con su edad, yo venía con 12 años aquí, ¿vale? Y luego empecé a trabajar aquí y ahora soy coordinadora, jefa del equipo de educadores, de toda la entidad. Y yo, de todo, jóvenes TEP. Y yo, luego aparte, en Ravalnet, mi trabajo es la radio. Ah, vale. Yo soy... Entonces, Ravalnet es parte de... Del TEP. Es un proyecto del TEP. Ok. Vale. Y en Ravalnet hacemos la radio y el proyecto Maquetas y el proyecto Ebrey. Y yo soy un poco la que les enseña porque les gusta el hip hop siempre y porque eso, porque me gusta el hip hop, pues me toca. Claro. Es donde tú puedes hacer... Es la música que más alcanzable está para todo el mundo. Todo el mundo no deja de ser poesía o puedes cantar las cosas que tú vives. Otro estilo de música, salsa, pop, no te lo permite. El hip hop, sí. Y con el hip hop hemos nacido todos. Todos los que somos de barrio, todo el mundo ha escuchado hip hop. Por eso trabajamos el hip hop y el tema urbano. El break, todo. Graffiti, todo. Y ahora... I'm being very nosey. Y cómo consigues el dinero para el proyecto y hay muchas asociaciones y proyectos similares a este y faltan también en Barcelona. Y puedes explicar toda esta situación un poco. Nosotros, esta entidad la empezaron chavales de la calle. Y la entidad se autogestiona sola. Tenemos ayudas de ayuntamiento y generalidad, pero no da mucho dinero. Nosotros hacemos webs a empresas o hacemos talleres a gente y cobramos dinero. Y todo lo que ganamos es para que ellos no tengan que venir y pagar nada. Nosotros buscamos el dinero donde sea. Empresas, no sé, donde sea. Donde haya dinero vamos. Entonces es cada una de nosotros. Todo el mundo que viene a esta entidad, desde los chavales a partir de 12 años para arriba, nadie paga nada. Ni ordenador, ni hacer música, ni bailar, ni nada. Todo gratis. Y es la única entidad que funciona así. Aquí no hay norma, solo respeto y ya está. Y no funcionamos como todas las entidades de otros chavales. No somos un chavales, no damos merienda ni nada. Somos más como familia. Todo el mundo decide todo. Ellos proponen, hacemos juntos. ¿Qué onda, no? ¿Qué onda, no? ¿Qué onda, Diego? ¿Universidad? ¿Qué onda, Diego? ¿Universidad? ¿Por ahí? ¿Cataluña? No, no, por Cataluña. ¿Qué te dice? Hay una cafetería, ¿sabes? Sí, hay una cafetería y había unas inglesas, creo. ¿Tú, no te borras la de Dios? ¿En la terraza esa tan famosa de café escena? No, no, está un poco al lado de la esquina. Pues se pivieron tres inglesas. Vieron un café y el securista se va a impresar y apagó. Y acaban saliendo al tubo y el securista atrás subió. Es que eran tres tíos, ¿sabes? ¿Dónde vas? Se paraba corriendo hoy. Cinco euros un café ahí, ¿eh? ¿Qué? ¿Tú? ¿Tres horas? Cinco euros corriendo. Es uno de los mejores cafés de aquí, ¿eh? Muy caro, ¿eh? Aquí el otro día. Aquí el otro día. Bueno, no sé cómo se llama, pero es muy famoso. ¡Es muy caro! Café, ¿eh? ¿Lo que sé, tío? ¿Listo? ¿Listo? Ok. ¿Y puedes explicar por qué tú hablas castellano? Porque yo soy gallega. Mi familia es gallega. Y en mi casa no se entendía el catalán. Y a mí no me gusta que me obligue en hablar un idioma. Yo soy libre de hablar lo que yo quiera. Entonces, ella viene de Galicia y por eso habla aquí castellano. Y ella no le gusta, si se siente como si se siente como si una lengua. Y ella le gusta. ¿Y los jóvenes hablan a los catalanes o no? Y los jóvenes aquí normalmente hablan también castellano. Cada uno habla lo que le apetece. ¿Por qué? Sí, por eso. Sí, por eso. Ok. Entonces, tiene una pregunta sobre los textos de ayer y porque, por ejemplo, mi colega me ha dicho, muy depresivo y me gusta mucho, pero tienen una visión de futuro muy, muy, ¿sabes? Muy negativo. ¿En ese país? Sí, en este país. ¿Y cómo tú piensas sobre el futuro aquí en España? Claro. Si el que controla todo esto es el de arriba, el político, los de abajo se ven afectados. Con lo cual, como no hay tanto dinero, intentamos sobrevivir, mejor dicho. Y siendo aquí en Europa es difícil hablar de sobrevivir. Están recortando. La crisis es una excusa que han utilizado mucho. Es una excusa muy grande. Creo que se han pasado y... Porque esto luego nos lo vamos a comer nosotros, ¿sabes? Porque tenemos que trabajar. Somos ya casi jóvenes, tirando para adultos ya. Y claro, el día que tengamos familia, pues no podremos tirar hacia delante. No es que sea negativo. Si el gobierno es muy estricto y la gente no hace nada, pues claro que será estricto. El día que hagamos algo, pues ya se notará si cambia o no. ¿Y existe como ayuda social, dinero del gobierno? Ayudan. ¿Y ahora es menos con la crisis? Mucho menos, controlan todo. Si tienes muchos ingresos, pues claro, no te van a dar becas, que es lo que ayudan. Por ejemplo, hay gente que está estudiando y del año pasado todavía no han pagado la beca. Claro, ¿cómo va a pagar la universidad si todavía tiene que pagar lo que tiene que pagar y no ha podido pagar la anterior? Con lo cual, claro, van más atrasados. O sea, a la hora de pedir piden, pero a la hora de dar no da nadie. Con lo cual la cosa va más lentamente. Y hay muchos barrios aquí en Barcelona, porque es su primera vez en Barcelona, en los que la gente y los jóvenes están muy pobres y también jóvenes que viven en la calle. Claro, cada uno, mi manera de verlo, es que cada uno escoge su camino. ¿Vale? Pienso yo de que a nadie le gusta estar en la calle. ¿A quién le gusta estar en la calle? Si has querido estar en la calle es porque algo has hecho. Nadie está en la calle porque sí. Igualmente, el gobierno te ayuda. Te da una casa, un piso. Te pueden dar una pequeña paga, ¿sabes? Como rollo salario, pero muy poco. ¿Vale? Simplemente para que puedas mantenerte a ti mismo, pero no es nada. Y claro, no es que los hijos, o sea, los niños de la calle, los jóvenes, adolescentes quieran ir de pobre. Yo también quiero vestir de Nike, yo también. Lo que pasa es que la crisis es fuerte aquí y se nota mucho porque la luz es muy cara, el agua también es caro. También hay que pagar colegios, libros, mochila. Muchas cosas hay que pagar. ¿Más antes de la crisis o lo mismo? Antes estaba mejor, eh. Antes no se notaba tanto. Y en tu opinión, ¿qué piensas? ¿Qué solución o no solución, pero qué cosa te deseas mejor? ¿Tienes un deseo para el futuro? Para cambiar esta crisis, ¿sabes? Que los jóvenes estudien y que den trabajo a la gente que ha estudiado y que no busquen tantos papeles. Porque hoy en día, quieras lo que quieres es papel, más papel, más papel, mucho tiempo y no es así. De la burocracia, ¿no? Sí, es que te tienen cerrado, la verdad. Y lo único que hace el capitalismo es coger más dinero y nosotros estamos más pobres, con lo cual no hay democracia. Para mí es lo que yo veo. De que las empresas contraten a jóvenes, porque los jóvenes todos están marchando, con lo cual si no hay jóvenes aquí no hay... ¿Qué significa contratar? Contratar es... ¿Exploit? No, explotar. Contratar a algunos chicos para mi propia compañía. Algunos jóvenes. ¿Sabes? Lo mejor es contratar gente joven. ¿Sabes? Si no contratas gente joven, la gente joven se irá. Ese país crecerá porque ese joven tendrá más ideas y no se pondrán aquí las ideas. No nacen en Barcelona, pero tus padres... Son de Pakistán, sí. Son de Pakistán, sí. Ok. ¿Verdas a Pakistán o no? ¿Y tú vuelves a Pakistán? Es complicado, eh? La verdad, sí, es complicado. Poder puedes ir, pero un mes de vacaciones... No es como vosotros, que podéis ir, que tenéis más... Aquí encuentras trabajo y no puedes dejarlo. Porque si lo dejas no encuentras, el problema es ese. Con lo cual, si te dan dos semanas de vacaciones, tienes que ir dos semanas. Si te dan un mes, un mes. Entonces, ¿tú sientas español, Pakistán, catalán o de nada? Estoy de todo un poco, ¿sabes? Porque ni ambas partes me han beneficiado ni tampoco me han aportado mucho, la verdad, sinceramente. Si estuviera bien, claro, no sé. Si hubiera nacido en Pakistán, nunca sabría que era España, claro. Con lo cual, no puedo saber si me gusta Pakistán porque tampoco he estado mucho tiempo. Yo diría yo que me siento más español, más catalán tirando. Porque he pasado toda mi vida en Barcelona. ¿Tú puedes elegir si tú quieres la nacionalidad de Pakistán o...? No, es que yo he nacido aquí. Sí. Pero, en teoría, a ver, claro, si llevas diez años aquí, para los Pakistáníes, puedes pedir la nacionalidad. Si quieres, claro. Si quieres, claro. Pero... Sí. Es que es español, claro. Es territorio español. Sí. Daffmann. En Alemania, no. No? No. ¿Por qué? Solamente cuando tu madre o tu padre solicita. Sí. Y cuando no, tú tienes que hacer esto como con los diez años o algo, no sé. Sí, diez años aquí trabajando, entonces ya te dan, sí. Sí. Y a ellos no les gusta porque, por ejemplo, es un señal para la gente... ¿Signal dice? Señal. Señal. Señal, ¿no? Señal. Señal. Señal, sí. Señal para la gente que es tan diferente, ¿no? De los otros. Claro. Es un poco una frontera de ellos. Es que es una frontera... ¿Qué es Pakistán? ¿Qué es Alemania? ¿Qué significa? Sí. ¿Sí? ¿No? Nadie quiere tantos papeles. Nadie... Yo también quiero que mi hijo esté en Europa. Si yo soy, por ejemplo, padre de Pakistán, yo también quiero que mi hijo vaya a Francia, a París o a Luxemburgo o donde sea. Pero claro, el problema es eso. Los políticos. Papieres...